Bueno, ¿están bien? ¿Están a gusto? Ricardo, te quiero mucho. A esta canción, quiero invitar a un miembro del jurado, a Javiera Mena. Le pido un fuerte aplauso para hoy. Se atreve con una canción muy flamenca, porque además de buen artista, es valiente. Esos son los que son. ¿Vamos? ¿Sí? ¡Olé! A por ustedes, a por Chile. ¡Olé! 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 ¿Quién me va a ayudar? 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 ¿Quién me va a ayudar?